En este show de también mi primera vez recibamos un fuerte aplauso aquí en el escenario a Jasmín López Soy tu fan, no volvés Te amo Soy tu fan, yo también Buenas noches a todos, ¿cómo se la están pasando? ¡Bien! Qué bueno, qué me alegro, esperemos que así termine la noche Antes de empezar quiero agradecerles a todos los que tomaron el tiempo y pues también el gasto de venir a verlos, no importa quién me lo hacía Realmente hicimos esto con mucho cariño y pues espero que no los hayamos decepcionado y que la noche se la haya pasado muy bien Y bueno, también porque estuve la brillante idea de invitar a mis jefes y no quiero amanecernos en el día de lunes Por favor, ríense Contándoles un poquito de mí, tengo 33 años, soy maestra de párvulos y amo a los perros Completamente Bueno, soy una fiel creyente de los cuentos de hadas y realmente creo que no nos han mentido, sino que pues tal vez en algún momento se ha demostrado, ¿verdad? Así me han mentido en los finales felices, en la fea que se vuelve bonita, en la huérfana que encuentra a su padre millonario Y bueno, a pesar de todas las cosas que me han pasado, pues sigo creyendo en Disney Bueno, digamos que si es tocar una película, este es el momento en que el ganador dice la siguiente historia está basada en hechos reales Como ya dijo Selvin, me llamo Yasmin Y muy frecuentemente me pasa que cuando me conocen y escuchan mi nombre por primera vez Me dicen, Yasmin, como la princesa de Aladino Pero no Resulta que me equivoqué de cuento Y en lugar de casarme con un príncipe que me hiciera borlar en su alfombra Me quedé con un enano, golpeador y con trastornos del habla Para que me entiendan mejor, con un minio Y por si eso fuera poco, para seducirme al tipo, me bailaba algo como esto Y bueno, llegamos a un punto de la relación con un enano, golpeador y con un enano En la relación en que me pegaba todos los días Y cuando ya me veía llorar, se acercaba a mí y me decía con una frase más estúpida Ay, ¿y te dolió? No te pegué tan duro Así que me harté, decidí dejarlo Pues vení Y pues en medio del drama, ¿verdad? Y de su llanto, me acerqué y le dije Ay, ¿y te dolió? Solo fue con uno Cuando hicimos la división de los bienes Pues decidimos que todo iba a ser mita a mita Pues porque así se habían comprado las cosas, ¿verdad? Pero resulta que el día de la división El señor decidió llevarse pues los lazos, los ganchos de ropa Los botes de basura, la tele, la estufa, la refri, la televisión Y llegó un momento que le dije No, momento, no te vas a llevar todo eso Y le arrebate mi cajón de calzones Soy divorciada, por obvias razones Y actualmente vivo en unión libre Que créanme, de libre no tiene nada No, pues sí, fantasiosa, pero no jula Y es que realmente las relaciones son bien complicadas Y no solo la relación de pareja, sino la típica relación de suegra, nuera Ya deberíamos estar acostumbrados a esa mala relación Y es que díganme, ¿en qué película han visto usted? Que la bruja quiera a la princesa Debo ser agradecida, porque no es mi caso Yo sí me llevo bien con mi suegra Y es porque ella es una mujer muy dulce Es diabética Bueno, como se podrán dar cuenta Y la luz les ayuda a que lo vean mejor Soy muy flaca Muy flaca Y me molesta mucho que la Mara tenga la necesidad de opinar acerca de mi peso Que si padezco de la tiroides Que si soy anorexica Que si me criaron en el camotán Y aunque ustedes no lo crean Hay mujeres que me envidian este cuerpo de Barbie del corredor seco En serio Y yo no entiendo por qué Si ser tan flaca no es fácil Ser flaca me ha llevado a escuchar órdenes directas bien hirientes No salgas, te va a llevar el aire Te tomas toda la entaparina Amor, amor, bajate Y tu huesito me está lastimando Hace un año Pues perdí un bebé Y es una situación muy dolorosa Muy triste Y sobre todo muy traumática Todos los sábados voy al mercado de la hostalía a buscarlo Me gusta el reggaetón Sí, me gusta el reggaetón ¿Qué esperábamos? Me gusta el reggaetón Es lo máximo ¿Verdad que sí? El reggaetón es lo máximo Y me cae mal que ahora lo quieren tipificar a uno Por el tipo de música que uno escucha Que si uno es reggaetonero Es marea Pide la extorsión Me gusta duro contra el muro Y sí Con el paso del tiempo Me he dado cuenta que hay cosas que me molestan con facilidad Mucho más fácil que antes ¿Verdad? Los niños juiciosos Los calcetines de Daniel tirados por toda la casa No ser multiorgásmica Pues el otro día Platicaba con una compañera de trabajo Y le decía yo ¡Ay, qué lindo tu pantalón! ¿Dónde te lo compraste? En Estradivarios Y yo decía ¡Puta! Qué bueno que no me preguntó dónde compra el mío En San Francisco Son las 19 Es que no sé si ya se dan cuenta Que ahora vivimos en un mundo muy plástico Muy superficial ¿Verdad? Y por eso es que yo salgo con mis amigas Ya me cae mal salir con ellas Porque crecimos en Pues jugando tierra Comiendo bocos Y de adolescentes pues Se comieron a los brochas Y se los comieron completos Y ahora salimos así como ¡Este pastel es libre de gluten! ¡El chay con deslactosado! ¡Un condón de fresa! ¡Por favor! Pues como les decía Que soy tan delgada Realmente sí tiene algunas ventajas Y es que pues En alguna oportunidad Trabajé como edecano Y estoy viendo su cara de sorprendidos Es en serio Y estoy segura que más de alguno de ustedes me vio Trabajé como edecano de conciertos Realmente me gusta mucho ir de compras Y cuando uno entra a una tienda Y de repente aparece la vendedora Que parece salida de Película de terror Y es así como ¿En qué le podemos servir? Solo estoy viendo Muchas gracias Estamos para servirle Y uno sigue viendo Abriendo la boca Y de repente aparece En el medio de los percheros Y te dice Lo tenemos en su talla Se lo puede probar Realmente me cae mal Que lo persigan a uno Por toda la tienda Como si uno se fuera a robar algo Y yo no hueveo dos veces En el mismo lugar Mi tienda favorita por eso Pues es la Megapaca Sí, la Megapaca Ay, o sea Más de alguno de ustedes También la compraba Y es que No sé si es el olor A cosas viejas O las cosas viejas en sí El silencio Pero a mí me relaja Ir a la Megapaca Para mí la Megapaca Es como un De museo para pobres Durante mi infancia Y mi adolescencia Y mi papi Tuvo un muy buen trabajo Y pues teníamos muchos lujos Llevíamos muy bien Y Mi abuelita nos decía Vos sos mierdabeo Mierdaquiero Y eso me ayudó A forjar el carácter Porque cuando despidieron A mi papá de la Maler Fue lo único que comimos Ya se pusieron a pensar En las chavas Que tienen Sugar Daddy Todos conocemos alguna Y si no ¿Con quién se juntan? Se ahorran un montón de cosas Dentro de ellas Tener una suega Mínimo Mínimo Tienen unos 10 años De muerte Si vive No habla Y si habla No reconoce No soy una persona nocturna Realmente yo tipo Nueve Nueve y media Ya no puedo ni con mi alma Y Pues ustedes Los caballeros Que son nocturnos Pensarán La puta Pobre el marido ¿Cómo hará Tener el sexo? Les tengo el dato En mi casa Se aplica El sírvase Pero deje tapar Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo!